Hola a todos, hoy haremos una secuencia LED, con el 555, y el 74HC 595. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He dejado todas las salidas conectadas a los diodos LED, protegidos con una resistencia de 330 ohmios conectado al negativo. También he dejado conectado el pin 8 al negativo. Colocamos el 555 en la protoboard. Conectaremos dos puentes, uno entre los pines 4 y 8, y el otro entre los pines 2 y 6. El pin 8, irá conectado al positivo. El pin 1, se conectará al negativo. El pin 3 del 555, se conectará al pin 11 del 74HC 595. Conectamos el condensador electrolítico de 10 microfaradios entre los pines 1 y 2 del 555, respetando su polaridad. La resistencia de 1 kilomio, irá conectada entre el pin 7 y el positivo. Colocamos el potenciómetro de 50 kilomios en la protoboard. El pin central del potenciómetro, irá conectado al pin 7, y uno de los pines laterales al pin 6 de 555, como se observa en el video. Colocamos el transistor BF547 en la protoboard. El emisor, se conectará al negativo. Bien, cogemos una de las resistencias de 20 kilomios, la conectaremos entre la base del transistor, y el pin 7 del 74HC 595. La segunda resistencia de 20 kilomios, irá conectada entre el colector y el positivo. Conectamos el colector del transistor, al pin 14 del 74HC 595. Mediante un puente, conectamos los pines 11 y 12. Esta conexión es muy importante, ya que es la encargada de generar la secuencia de desplazamiento de forma automática. Conectamos el pin 10 al positivo. El pin 16, se conectará al positivo. El pin 13, irá conectado al negativo. Bien, ya tenemos el circuito montado en la protoboard. Ya solo nos queda probarlo y ver su funcionamiento. Para la prueba utilizaré una batería de 3,7 voltios. Este circuito también puede funcionar con 5 voltios. Conectamos la batería de 3,7 voltios a la protoboard. Si nos fijamos, el funcionamiento de este circuito, es fácil de entender. Consiste en encender los diodos LED en forma de secuencia de desplazamiento, es decir, se encenderán uno detrás de otro hasta llegar al último, que en este caso, el último diodo LED es el de la salida 7. Esto lo conseguimos con el circuito integrado 74HC 595. Por aquí te dejo otro vídeo muy interesante, donde aprenderás a realizar esta secuencia LED paso a paso, con el circuito integrado 4017. Bien, con el 555 generamos los pulsos de reloj, es decir, son los pulsos que irán a las entradas 11 y 12, del 74HC 595, de esta forma, hacemos funcionar sus salidas en secuencia de desplazamiento, de manera automática. Para poder variar la velocidad de la secuencia, utilizaremos el potenciómetro, con él, conseguimos regular los pulsos de reloj del 555. Bien, ahora vamos a realizar una modificación al circuito, para ello le conectamos un cable a la salida de la resistencia de 20 kohmios, como se observa en el vídeo. Con esta pequeña modificación, vamos a poder controlar el desplazamiento en las salidas de una forma muy sencilla, es decir, eligiendo cualquier salida, podemos conseguir realizar secuencias de muy llamativas e interesantes. Todos estos vídeos llevan tiempo y dedicación en crearlos, si realmente te gustan, aprendes con ellos, y te aportan conocimientos nuevos, no te olvides de dejarme un buen like y suscríbete al canal. Si quieres, también puedes ayudar a mejorar el canal aportando una pequeña donación. Podrás encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Gracias a todos por el apoyo que le estás dando al canal. Recuerda que puedes descargar el esquema en la descripción del vídeo. También podemos utilizar otros yodos LED, en mi caso los he conectado de color amarillo. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.